La verdad que muchas gracias por la invitación, la última vez que estuve en este salón fue cuando juré y la verdad que me da mucha alegría volver a la facultad, lo que me da la impresión y el recuerdo de que agosto sigue siendo igual de frío de cuando yo era estudiante, me acuerdo de las clases frías del Guernique, del Arata, del Ualle. Bueno, la idea acá un poco es contarle sin tratar de pisar y de volver a repetir conceptos que ya dijeron Cristian y Miguel y creo que en algunas cuestiones nos vamos a complementar bien, contar qué estamos haciendo nosotros desde Acrea y cómo estamos viendo desde la producción una asociación de productores que tienen la misma edad que Inta, como contó hoy Cristian y que no es casualidad que salen de la misma década preocupados por una cuestión ambiental que era nada más que los suelos, para nosotros el tema ambiental y hoy ha cambiado completamente el foco. Y permítanme poner en contexto, a ver si, ¿cómo es esto? Ahí está. ¿Qué pasó con la agricultura? Yo como soy más generación X veía a la familia Ingalls y la verdad que la agricultura como sistema, desde los sumedios hasta la familia Ingalls es la misma. Si me permite una simplificación, una actividad sin escala, con un laboreo continuo de la tierra, con el único problema de erosión y degradación del suelo como impacto casi exclusivo de la agricultura y además como un oficio que se transmitía prácticamente de padres a hijos, fines de la década del siglo XIX, la mecanización le da otra escala a la agricultura y empieza a tomar otra dimensión y la agricultura que nosotros conocemos y esta es la que en nuestra vida consciente, nos parece que esta fue la agricultura de toda la vida, estas imágenes lo cantan clarito, es la agricultura que ustedes ya conocen, con una fuertísima dosis de conocimiento por hectárea, dejó de ser... ¿Qué hice? Una muy alta dosis de conocimiento por hectárea, pero que también ha generado una altísima eficiencia del uso de los recursos. Ustedes piensen que en el año 60 o 70 producíamos 3.000 kilos por hectárea de maíz y en el mismo, con las mismas lluvias y los mismos suelos, le diría que hasta incluso en una menor condición, en una peor situación de suelos, incluso en algunas zonas, producimos 8.000 kilos de maíz, o sea que la eficiencia del uso del agua vía tecnología, desarrollo genético, sistemas de labranza y demás, ha hecho que se produzca mucho más prácticamente con los mismos recursos naturales. Lo paso con este, ¿no? Bien. La verdad que asociado a esto último, que ha cambiado la forma hacia la agricultura, también aparecen otras cuestiones. Si bien la degradación del suelo y la pérdida del suelo era el factor común de la agricultura de la humanidad, se suman estas cuestiones que en alguna manera se vieron hoy mejoradas por la implementación de la siembra directa, se suman la cuestión de riesgo de contaminación de napas y cursos de agua, con lo cual la erosión vuelve a tomar un poquito de estado público, si bien, por ejemplo, el laboratorio de erosión en los Estados Unidos, donde salen las ecuaciones de pérdida de suelo, de luz, la que ustedes habían estudiado manejo, hoy está abocado a esto, porque con las partículas de suelo que llegan a los cursos de agua van absorbidas partículas de contaminantes, que pueden ser normalmente nutrientes, nitrógeno y fósforo o algunos agroquímicos. También otras cuestiones referidas a la aplicación, hoy está muy en boga la discusión en la aplicación de agroquímicos, sobre todo en las periurbanas, y al manejo de envases, ACREA hizo una estimación que anualmente se generan 17 millones de envases plásticos y todavía no tenemos una ley que resuelva ese tema, es un tema de resolver muy sencillo, pero la verdad que hay poca legislación sobre eso, Brasil ya lo resolvió, se reciclan 95% de sus bidones y Brasil tiene mucha más extensión territorial que Argentina, así que nosotros estamos en camino de esto y estamos también trabajando en esta cuestión. Recibos de agroquímicos en alimentos, en esto nosotros no estamos trabajando, pero estamos colaborando con un estudio del INTA Castelar del Instituto de Tecnología de los Alimentos. También hay una cuestión nueva que es el ordenamiento territorial, y esto tiene que ver con el avance y la pérdida de tierras, puede ser de biomas forestales como también de pérdidas de primera calidad agrícola como pasa en Estados Unidos, que no hay estudios donde se han perdido ya, hay un estudio de un censo de recursos naturales de Estados Unidos donde ellos encontraron que del año 82 al 2002 perdieron 3 millones de hectáreas de primera calidad agrícola, clases 1 y 2, por urbanización. O sea que empiezan a ver otras cuestiones que antes no existían. La diversidad biológica, que esto tuvo dos discusiones, una por deforestación y cambio de uso de suelo, pero ustedes no lo deben recordar, pero nosotros lo tenemos muy fresco. Cuando aparecieron los organismos genéticamente modificados, la CRR y demás, cuál iba a ser el destino de los bancos genéticos y el germoplasma, y eso lo positivo fue que generó una multiplicación del banco de germoplasma, y también lo pongo último, no porque le tenga rabia, sino porque en esto, en el cambio climático, no somos el único actor, sino que somos un actor, como mostraban hoy en Agricultura, un actor importante, porque en Argentina, perdón, porque es un país agrícola, en el mundo el 20% de las emisiones son de origen agrícola ganadero, el otro 80% es energía, transporte e industria, con lo cual tenemos un rol, pero no el más importante. Entonces, ¿qué hicimos en Acrea? Acrea, que es una asociación de productores que ustedes ya conocen, que tiene 2.000 empresas de distinto tamaño, de 100 hectáreas hasta 10.000 hectáreas, eso no es lo importante. Lo importante es que hay 200 grupos en 18 regiones en todo el país que están pensando en cómo esto, cómo va a venir los próximos años y qué va a haber que hacer para producir en armonía con las nuevas regulaciones que tienen en cuenta todo esto que contaban Cristian y Miguel, y cómo va a ser la sustentabilidad y qué temas son los que hay que tener en cuenta que no estamos teniendo en cuenta hoy a la hora de planificar. El objetivo de este proyecto fue anticipar, detectar y gestionar demandas y necesidades. Las palabras clave es demandas y necesidades, demandas es cuando algo se prende fuego. Por ejemplo, un tambo en la zona de Cañuelas lo clausuró un inspector de la OPDES porque le dijo que estaba pasado en la cantidad de nutrientes que iban a la estercolera, él nunca le había monitoreado una estercolera ni sabía que tenía que pasarse una cantidad de nutrientes, por ejemplo. Bueno, eso volvió para atrás, pero lo que nos quedó es muchachos a trabajar con los efluentes en los tambos. Y las necesidades son las cuestiones como las que contó Miguel hoy al final de esos desafíos que ahora justamente vamos a contar algunos resultados que hemos tomado de esas cuestiones. Como objetivos particulares, la idea es generar información técnica para la toma de decisiones y base del diálogo. Ustedes saben que en el tema ambiental, como entra la sociedad a ser un actor importante, se empiezan a generar conflictos, conflictos donde nos empieza la sociedad a poner una lupa sobre la actividad y tenemos que tener en cuenta que necesitamos información para poder en esas discusiones llegar a un acuerdo y a un consenso. Conocer el marco legal actual, el equipo del proyecto somos 5 personas, es interdisciplinario, pero la novedad es que tenemos una abogada trabajando con nosotros, porque en todo esto hay que conocer mucho el marco legal nacional e internacional, incluso los convenios que todavía Argentina no firmó y que pueden tener una implicancia importante en nuestras decisiones y en nuestras reglas de juego. También generar conciencia ambiental en el sector, eso somos nosotros, que no estamos acostumbrados a evaluar los escenarios productivos a la planificación teniendo en cuenta indicadores ambientales, y tratar de componer una red ambiental para el intercambio. Las áreas del trabajo del proyecto básicamente son 4, me voy a enfocar nada más que en las áreas de temas técnicos agronómicos, de lo que es marco legal y políticas públicas, da para otra charla, pero se ha hecho, por ejemplo, un mapa interactivo legal web, que ustedes pueden buscar información sobre aplicaciones, manejo de envases, ordenamiento territorial, las leyes de distintas provincias, buscando para cada situación a nivel, perdón, no solo jurisprudencia, sino también regulaciones nacionales, provinciales y municipales. Pero en los temas técnicos agronómicos pusimos el foco en donde había vacíos de información, hoy habló Miguel de suelos, de suelos en región pampeana se sabe un montón, él ya dijo algunos trabajos que está empezando a hacer en el norte, nosotros vemos que el gran bache y la gran discusión hoy, los últimos 10 años fue en la discusión de herramientas territoriales en la zona de desmonte. Pusimos el foco también en aguas, en lo que es riesgo de contaminación difusa sobre cursos de agua y acuíferos, emisiones de gases de efecto invernadero, les contamos un poco en qué estamos trabajando y aprendiendo, un sistema de indicadores ambientales web que va a estar disponible el mes que viene, ya para que ustedes lo puedan usar, les voy a contar brevemente de qué se trata y qué van a poder calcular. Ordenamiento territorial, acá no solamente complementado con esto que les cuento de lo que trabajamos en suelos en el norte, que estamos trabajando, sino también en lo que tiene que ver con el impacto sobre la sociedad, un estudio socioeconómico sobre cuál fue el impacto que tuvo en los últimos 20 o 30 años el cambio de uso de suelo en el norte, estamos enfocados en la provincia del Chaco, donde hubo claramente un crecimiento, crecimiento en producción, crecimiento en producción de carne, producción ganadera, igual que Santiago del Estero, pero donde los indicadores de desarrollo son magros y la discusión acá es tener una buena foto para que eso se transforme, ese crecimiento en desarrollo y quiénes son los actores responsables de que eso se transforme en desarrollo. Manejo de residuos plásticos, que nos pareció un tema que no era relevante, sin embargo vemos que es un tema que no se resuelve y donde tenemos que como, si bien a CREA, ustedes saben que no es una gremial, sino que es una asociación de productores que adopta tecnología y vuelca su conocimiento al medio, creemos que tenemos que ayudar a que esto se destrabe con los intereses de la industria y que el sector también llegue a un consenso junto con políticos que hagan una buena legislación para que esto funcione. Y también en buenas prácticas de manejo, que de esto no voy a hablar nada porque no da el tiempo tampoco, pero que estamos trabajando con IRAM y ha sido un manual de buenas prácticas para el sector. En lo que es suelos, el objetivo del trabajo que estamos haciendo en los suelos es analizar cuál fue la evolución de los suelos de los últimos, ya hay lotes de desmonte hasta de 100 años. Todo lo que son los ingenios de papel Ledesma tienen caña de azúcar de 100 años de posdesmonte y con redes crecientes. Y yo trabajé en el norte 7 años, o sea que también conozco la zona y un poco la visión que tiene Miguel, yo pasé de varios estados de ánimo de ver qué horror que es un desmonte hasta ver, epa, no es tan difícil producir en estos suelos y son bastante interesantes, son también molicholes. Ver cuál fue la evolución de sus propiedades físicas y químicas y primero estamos hoy con las propiedades químicas. Lo que mostraba Miguel era lo que era análisis de propiedades físicas, es un análisis más trabajoso que es para enfocarse en otros sitios elegidos. También la idea es justamente validar algunos modelos matemáticos ya enfocados en lo que es carbono y poder trabajar simulando escenarios de manejo justamente con lo que está planteando Miguel. Nosotros también creemos que la proporción de gramíneas en la rotación es la clave más allá de la siembra directa para poder hacer al menos mantener los niveles de materia orgánica del suelo y tener un decente comportamiento físico en lo que es agua del suelo e infiltración. Hoy lo que tenemos hasta ahora, también tuvimos un subsidio del Banco de Galicia, hubo un concurso hace dos años, el año de los bosques, se presentaron 125 proyectos y salieron elegidos 5, con lo cual validamos el interés de la comunidad académica, aunque yo aparezco acá como un figuret y en la foto, pero eso nos pareció importante porque más allá de lo académico, era un jurado académico que era extra agronómico, eran biólogos, gente de parques nacionales, de universidades que estaban más en el área de ciencias exactas. Y hoy estamos en una fase de muestreo, las zonas en las que estamos trabajando, separamos para no mezclar peras con manzanas en la zona de desmonte del noreste, donde el régimen de precipitación es de 1.700 milímetros y son suelos ardillosos con un nivel muy pobre de fósforo inicial, y todo lo que es el noroeste, suelos más limosos, norte de Córdoba con una larga historia de posdesmonte, aunque la gente hoy no lo sepa, esta zona es de desmonte. También la zona de Salta Tucumán, Santiago Orestero, que aquí ya hay muestras que están en proceso, estas son muestras analizadas, y esta es una zona que está en fase de muestreo, por eso no tengo todavía referenciada los valores, las muestras. Uy, perdón. Algunos resultados muy preliminares, preliminares es preliminar, pero lo que estamos tratando de construir es esto, es la curva de caída de materia orgánica en los dos sectores, en el noreste y en el noroeste. Lo que nos llama la atención es que aparentemente se estabiliza bastante rápido en niveles mayores de lo que vemos en región pampeana, lo cual uno podría especular, por la historia que conocemos de desmonte, que del desmonte se pasó prácticamente a la siembra directa, hubo muy poquitos años en la abranza convencional. Del desmonte se pasaron a sistemas ganaderos hasta poder terminar de despalar y desraizar, para luego pasar a sistemas agrícolas que a partir del año 95, 97, con la aparición de las OGRR, pasaron a siembra directa. Eso podría ser uno de los drivers que explicaría por qué no siguió cayendo la materia orgánica más rápido. Da para contar más, la verdad que estos resultados muy preliminares, esto fue un informe preliminar que mandamos al Banco de Galicia, pero el trabajo va a estar terminado, calculamos que el año que viene, con análisis de muchísimas más muestras, con pocos porotos, a mí no me gusta ajustar curvas. Y lo que es contaminación difusa, acá también, si me permiten, para hacer una lectura distinta del gráfico de Bigliso que presentó Miguel, ese gráfico se puede leer al revés, en lo que es toxicidad por persistencia, es cierto, hoy los productos que usamos comparados con los que eran en el año 85 son 100 veces más amigables, si en el año 85 con 30 gramos que uno se tragaba de algún producto se iba al hospital, hoy se tiene que tragar como 3 kilos para irse al hospital, eso no quiere decir nada, eso se los cuento porque nosotros somos los que lo manipulamos muchas veces, pero lo que sí es cierto es que la cantidad que se usa es mucho más, nosotros pasamos del año 95 al año 2010, cuadriplicando el mercado de agroquímicos en Argentina, eso tiene también dos drivers, el primero es la expansión del área agrícola, la Argentina aumenta el 28% del área agrícola prácticamente en 15 años, pero 5 minutos, no, ustedes no vieron el final de DAFO, no te sacaron, a vos no te sacaron el cartelito, claramente, bueno, está bien, no sé ni a qué iba, pero el uso de agroquímicos es claramente mayor, con lo cual la masa de agroquímicos que nosotros aportamos al sistema todos los años es mayor, más verde, más azul, todo lo que ustedes quieran, pero es más, con lo cual el riesgo de contaminación podría llegar a ser más. Enfocamos el estudio en dos temas, napa freática y cursos de agua, la idea es dos cosas, uno diagnóstico, para justamente responder a la pregunta que decía Miguel, ¿dónde estamos parados? La segunda es calibración de modelos hidrológicos que tienen una componente de transporte de agroquímicos y fertilizantes. Para lo que es cursos de agua, no sé si me pasé la de... No, está bien. Para lo que es curso de agua, dijimos, si el agua llega, si los agroquímicos o los nutrientes, y la literatura ustedes van a ver que como contaminación difusa, normalmente van a encontrar nitrógeno y fósforo, no se habla tanto de agroquímicos porque no es lo más usual, dijimos, tenemos que ir a una zona donde haya una cuenca con una buena red de drenaje, podría ser el norte de Buenos Aires, podría ser el sur de Buenos Aires, como yo vivo en Tandil, me queda mucho más cómodo usar cuencas del sur de Buenos Aires, con lo cual elegimos dos. Una de un proceso que estamos trabajando también con INTA, de la cuenca del río Quequén, que tiene un millón de hectáreas, pero que arriba, aguas arriba del punto de muestreo, son 650.000 hectáreas, con un 30% agrícola, 70% ganadero. Y una cuenca, que es la del arroyo Napalio Fú, de 34.000 hectáreas, 100% agrícola en el partido de Tandil. Y en estas dos estamos tomando muestras diarias y trabajando con el INTA, Castelar, Instituto de Tecnología de los Alimentos, el laboratorio de contaminantes. Desde noviembre del 2011 ya tenemos resultados preliminares. Y en el oeste, dijimos, bueno, si queremos ver napas, vamos al oeste. Donde no hay un solo arroyo, si ustedes van al oeste y ven un arroyo, no están en el oeste, ya se vinieron para la cuenca al salado, porque la gente no pesca en los arroyos, pescan a laguna. Si hay algo, en el oeste los excesos hídricos se reflejan, impactan directamente en un aumento o descenso de la napa. Con lo cual, si iban a ir a la napa, los agroquimios, teníamos que verlo en los lotes del oeste. Lotes con un 85% de materia orgánica, en 7 lotes se instalaron 21 fiatrímetros, en loma, media loma y bajo, en 3 posiciones. Y se tomaron muestras mensuales, desde ya noviembre del 2011 hasta hoy. Y estamos todavía analizando algunas. ¿Qué medimos? Nitrógeno y fósforo. Es importante, el fósforo queda pendiente todavía en algunos análisis, pero nitrógeno está medido. En gran parte, en otras napas tenemos casi todo. Y en pesticidas, medimos toda esta lista, de 2 herbicidas y 3 insecticidas. Estos son los límites de detección y cuantificación del cromatógrafo que está trabajando en ITA. Este es el equipo de trabajo. Alejandra Rica es la directora del Instituto de Teología de los Alimentos, que está en la rueda, que está allá arriba, junto con las chicas. El pelado que está acá es Dante, es uno de los capos del laboratorio, junto con Diego Cristós. Y esta es Laura, una licenciada de Ciencias Ambientales, que trabaja con nosotros del proyecto de ambiente ya desde hace 6 años. Estas son las curvas de ajuste, está hecha para todos los herbicidas, les muestro cómo se tienen que ajustar en el cromatógrafo. Y este trabajo se presentó, dos trabajos, presentamos en un congreso de Estados Unidos, ahora en Kansas City, en julio. Uno fue la evaluación de un modelo hidrológico que tiene un componente de transporte de nitrógeno, se llama DrainMod, que es un modelo de Luzda, desarrollado en Carolina del Norte. Que lo hicimos para validar, primero para validar si funcionaba y predecía las variaciones en la Napa Friática, lo voy a mostrar en un gráfico, si tengo tiempo. Y también medimos las cargas de nitrógeno y la variación de nitrógeno. Y contestando un poco lo que dice Miguel, lo que encontramos es que el driver más importante para el nitrógeno en la Napa es el agua de lluvia. No encontramos diferencias por aporte de fertilizantes. O sea que básicamente el nitrógeno que encontramos, que siempre está por arriba de las 10 partes por millón de nitrógeno como nitrato, proviene más bien de la natural mineralización de la materia orgánica. Eso coincide con un trabajo también que hicieron Jovaji y Portela en Pergamino, donde usaron nitrógeno fertilizante marcado. Y solamente el 7% de nitrógeno en ese fertilizante marcado llegó a la Napa, el otro 93% es producto de la mineralización de la materia orgánica. Con lo cual tiene lógica, digamos, con suelos con alta cantidad de materia orgánica. Otro trabajo también, los resultados de lo que es herbicidas. También lo mandamos a este congreso, lo publicamos y lo presentamos oralmente en Kansas City. En el congreso de ASAVE. ASAVE es la Asociación Americana de Ingeniería Agrícola y Biológica y esperamos tener el trabajo completo el año que viene para publicarlo también acá en Argentina. En lo que es emisión de gas de efecto invernadero, que era el otro tema, ¿se acuerdan? Hablamos de suelos, hablamos de aguas. En emisión de gas de efecto invernadero desarrollamos un calculador de emisiones para los cultivos extensivos. Va a estar en la versión web que les contaba recién de indicadores. Van a poder calcular las emisiones para trigo, maíz o ja y girasol. Hicimos algunos estudios específicos para Naciones Unidas y para el Ministerio de Agricultura, en el que estamos trabajando en uno de ellos. Esta es la salida del calculador de tambo. El calculador de tambo dio mucho trabajo, está validado con Anita Rafaela. Esta está en versión Excel todavía, para quien lo necesite, lo quiera usar, nos contacta. Va a estar en la versión web también. Y este es un trabajo que hicimos, que Miguel fue uno de los revisores, que se publicó, ya está publicado en la página de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este es un informe que hicimos, un trabajo que hicimos con Cristian, con Fermín Torrova, Sebastián Galbucera y Rafael Balín, de Nitrajín, de Novozymes, de evaluación de necesidades tecnológicas para cuáles son las tecnologías que pueden llegar a mitigar de alguna manera las emisiones de nitrógeno en agricultura. También a raíz de ese trabajo evaluamos una de las posibles estrategias. Hicimos ensayos dos años, estamos en el tercer año, lo preliminar los dos años en cinco sitios, lo presentamos en el Congreso de Fertilizar este año, en el 2013, y también mandamos un trabajo a SAVE, en el mismo Congreso que les contaba recién, sobre la fertilización variable en suelos someros, del sudeste de la provincia de Buenos Aires, como una de las estrategias posibles para disminuir las emisiones, usar menos nitrógeno, a ver si eso cambiaba o no cambiaba las emisiones. Bueno, los resultados están en los trabajos. Perdón que no se los cuente, pero la idea era contarles un poquito de los titulares. Y estamos haciendo un trabajo que no lo comentó Cristian, pero lo comentaron cuando lo presentaron. Estamos haciendo un trabajo de cálculo de las emisiones de la huella de carbono de la cadena de la carne argentina. Esto es un trabajo para el Ministerio de Agricultura. Y acá hago una nota de color. Fíjense que si bien estamos hablando de problemas ambientales, fíjense quién es el que encarga este estudio. ¿La Secretaría de Ambiente o el Ministerio de Agricultura? Si lo encarga el Ministerio de Agricultura es porque esto es un problema comercial más que ambiental. Y lo dejamos para la discusión, pero estas son nuevas barreras para arancelarias. El Ministerio de Agricultura no está viendo a largo plazo, está diciendo, a ver, si me voy a tener que sentar a discutir con los muchachos, el tema de agenda no son ni los suelos, ni el agua, ni nada, son estos. Este es el tema de agenda, este es el tema que está en agenda, están los proyectos. Hoy se arraía Miguel, pero si antes había que poner, o Cristian, había que poner, creo que poner los trabajos de sustentabilidad, hoy hay que poner cambio climático, si no, no conseguís un subsidio para trabajar. Estamos trabajando en eso. Y también estamos, nos tienen que confirmar todavía, pero estamos prácticamente seleccionados para ser encargados del inventario en esta ocasión de las gas de efecto invernadero para el sector agrícola. En el último inventario lo hizo Miguel con la Fundación Bariloche. Esta vez tomamos la responsabilidad con la Fundación Torcuato de Itela. Y para finalizar, hay un sistema de indicadores agrícolas que también un poco en línea con lo que estábamos contando, de tratar de analizar, además del margen bruto y la rentabilidad como un tomador de decisión, una herramienta para tomar decisiones, empezar a usar otro tipo de indicadores, de a poquito vamos sumando. El cálculo de la huella de carbono, supongamos que ustedes tienen que decidir entre dos formas de hacer un maíz o dos rotaciones, pueden calcular la huella de carbono de esa rotación o de ese cultivo para distintas estrategias, distintos niveles de fertilización y de rendimiento, calcular el balance de nutrientes, el aporte de carbono, y yo no dije balance de carbono en el suelo, sino que el aporte de carbono de esa rotación basado en los residuos y los usos de agroquímicos basados en el grado de toxicidad y la DL50, que no es la mejor y más feliz de los indicadores, pero es lo que tenemos, y el margen económico. Y esto es una plataforma web muy sencilla, ustedes van a ingresar los datos de cultivo, van a desplegar esto, van ingresando las fertilizaciones, con qué dosis y en cuántas fertilizaciones, las labranzas, pues es importante por las emisiones por los combustibles, los agroquímicos que utilicen en dosis y tipo agroquímico, hay listas largas, y le va a dar una cantidad indicada, hasta acá están todos los gráficos desordenados, no importa, pero esto es básicamente sus datos, las emisiones desglosadas, el uso de combustibles, el aporte de carbono, la fertilización, los requerimientos nutricionales y el balance de nutrientes, para que ustedes puedan jugar y ver y tener más herramientas para tomar decisiones y analizar un escenario. Así que hasta ahí.